¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muley y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. En el último vídeo hicimos una contienda con el Tritón, pues vamos hoy a pasar a la Reina Arquera. Vamos a ver si conseguimos una contienda con la Reina Arquera, ¿vale? Y a ver qué tal, luego haremos nuestra valoración de héroes. Vale, Reina Arquera con el Leñador, no vamos a demorar más nuestra elección. Y ahí la tenemos, Reina Arquera que siempre hay que dejar atrás. Y esto se está conectando aquí mucha gente, vamos para allá. ¿Qué es esto? Ah, luchadora real, vaya skin guapa. Super impacta en cuatro enemigos más uno y se fijan cómo los objetivos... Los aliados adyacentes a ellas se vuelven invisibles. Entonces, vale, vamos a darle a esto. Sí que es cierto que tanto la primera por dos de daño de ataque durante cinco segundos y lo de la herida, los aliados adyacentes a ella se vuelven invisibles y obtienen por dos de daño por ataque durante tres segundos. Eso también hubiese estado bien, ¿eh? Uno con solo Tritón. No ha mejorado nada. Vamos a sacar a... ¡Buf! Cualquiera de los dos me sirve, pero esta cura. Vamos a seleccionar a la curandera con lanza. Creo que se llama. A ver, este no sé si ha jugado. Porque ha hecho la primera ronda, ha perdido igual que yo, por eso no se empareja con él. A ver, más nueve. Esta me viene perfecto. Vamos a ponerla así. Y este... Vamos a un Red Roll y esta... cura en un área... Vamos a chetarla, ¿eh? Los aliados se vuelven imparables cinco segundos. Vamos a darle así. Y este, si no gasta nada... No gasta nada, ¿eh? No ha gastado nada. Este le ha debido dar sin querer. Y... Ojalá me empareje varias veces con él para llevarnos ronditas. Y ya estaría. ¿Vale? Perfecto. Y creo que la voy a chetar de todo, ¿eh? Pura en un área más extensa. Necesito algo interesante. Un pecardo. Un pecardo me viene muy bien para tanquear. Tenemos dos tritones, ¿eh? Dos enemigos con tritón. Sí que es cierto que uno no está jugando. Y este no ha perdido. Vamos a sacar al peca. Pero vamos, lo sabe San Cristo bendito. Vamos a sacar al peca frente a estos. Vamos a ponerlo de hecho aquí. Y este... Vamos a chetar al peca. Lo de más seis de ataque. O lo de imparable. Yo creo que voy a poner lo de imparable. No, vamos a darle lo de más seis de daño. Y luego, si puedo, le doy lo de... Lo de imparable. Aunque el por dos de daño también. Ojito, ¿eh? Porque el por dos de daño... Estamos hablando de que le he sumado seis. Tiene veinticuatro ya de daño. Ojito, ¿eh? Puede estar muy bien. Con la curación que tiene la curandera... Pues mira. Ah, no ha curado... Bueno, nos lo llevamos. Gracias al peca, ¿eh? Vamos a sacar esta partida. Súper bien. Porque mira. Ahora se va a comer a esta... Valkiria. No me interesa ninguno de los dos como tal. Pero creo que voy a coger a... Al bárbaro. Y el leñador... Es el único que no he tirado, ¿eh? Buf. Me cheto a este. Con el imparable. Y me saco a este. Saco a este... Sacar a este es realmente... Me gustaría ir a que fuese a por el duende con daga. Realmente. Este fue el que me ganó antes, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a darle como que ya estoy. Por adelantar un poquito. Espero que no vaya por la Valkiria, el bárbaro. Mira. Perfecto. Ah, sí, vale. Es que así no me daña la Valkiria. No me dañaba a los dos al mismo tiempo. Vale. Esto parece que si le cura al peca... Me lo puedo llevar, pero está curando... Vale. Me lo llevo igualmente. Me lo llevo igualmente. Deluxe Ray. Vale. Aquí es el mismo de antes. Y se ha puesto... Buf. Me he sacado... Bueno. Puedo sacar a esta y pongo dos curanderas. Y no he sacado al leñador todavía, ¿eh? Chetar esto me molaría. Vamos a sacar a la curandera. Vamos a sacar a la curandera. Vamos a ponerla aquí. ¿Y este qué? Creo que le vamos a dar... 10 puntos de vida. Y esta tengo que chetarla con lo de... Más uno de energía de los aliados curados. Pero... No sé. ¿Esto qué hace? Perdón. 30% de curación... Y de cantidad de escudos. Vale. Nos hemos cargado rápido. A ese esqueleto. A ese guardia esqueleto. A ver. La super de la arquera va a ser fundamental. Para esto. Vale. Nos lo hemos llevado. Nos hemos puesto por delante. Al final. Bastante bien. Mira. Nos vuelve a tocar contra este. Y creo que le voy a dar... Herida más 3 de daño de ataque. Vamos a darle a la hora de regenerar. Que es lo que realmente me interesa. Y a este le vamos a dar velocidad de ataque. No me estoy guardando nada de elixir. Y no me está yendo mal. Este tiene 29 de elixir. Curioso, ¿no? Que tenga 29 de elixir. Ahora se puede megachetar y me deja en la lona. Yo aún puedo sacar al leñador. No lo he sacado realmente. Genial que nos saquemos del medio a la Valkiria. Curamos al P.E.K.K.A. Vale. Este no ha gastado nada de elixir. Este ya está fuera. Este ha dejado de jugar. Este ha dejado de jugar. Nada mal. La verdad. He puesto el Leipath en un soporte. No es muy buen soporte. Pero bueno. Este que más uno de daño no me parece suficiente. Vamos a darle... A los estes curados. Pues vamos a darle. No me parece bastante. Pero bueno. Me lo voy a guardar. Vamos a darle ya. Me lo voy a guardar. Y en el siguiente yacheto. Lo que me queda o del P.E.K.K.A. O incluso sacar al propio Leñador. No tengo una tropa por sacar. Chicos. Realmente. El Bárbaro no ha hecho gran cosa. Hemos curado ahí al P.E.K.K.A. Bien. El Tritón me está fastidiando. Pero ahora se enfrenta al P.E.K.K.A. Y no llega a lanzarse. Así que me llevo esta condienta. Muy rápido. Aunque empecé mal. 32. Subimos de Liga. Subimos a Maestros 2. Y estamos ya cerquita de Grandes Maestros. Grandes Maestros y luego ya Leyenda. Bueno, bueno. Poquito a poco. Conseguimos estos 4000 de oro. Creo que no voy a tener gran cosa ahora para abrir. Mira. Me dan aquí estos 30 para completar. Un poquito. Y vamos a ver. Vamos a ver que podemos. Vamos a darle aquí a la... ¡Oh! La Green Arquera. Solo 10. Vale. Perfecto. Oye. Nada mal. De aquí. Usé el bárbaro. Pero ya lo tengo al 5. No sé el P.E.K.K.A. Lo tengo al 6. El leñador no lo he usado. Así que no se lo merece. Vamos a darle aquí a esta curanderita. Y este vídeo va a ser más cortito, chicos. Nos ha salido bastante bien. No tengo nada a esto porque al final he grabado esto a continuación del vídeo anterior. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. La reina... La reina arquera, la verdad, es que... Bastante bien. Hay que saber qué escoger realmente de darle. No sé cuál... Cuál super es la mejor. Si el por 2 de daño durante 5 segundos. Impactarle a 4 enemigos. Que esta es la que escogí yo en este caso. Cuando está de super... Bueno, no viene mal. Pero como al final la super la tarda en recargar, no sé. Y lo de herida, los aliados adyacentes a ella... Se vuelven invisibles y obtienen un por 2 de daño. Yo creo que puede ser la más... La mejor. Vamos a darle así. Como en los... Como en los héroes. Solo se puede subir un nivel. Realmente creo que solo se puede subir un nivel. Eso me parece un poco mal. La verdad. Debería salir la posibilidad. Y como en este caso yo me la he jugado. No sacando al leñador en ninguna fase de la partida. Pero bueno. Espero que aún así el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.